El recorrido del reportero ciudadano inicia en esta oportunidad en el barrio Cincuentenario Comuna 4, donde la comunidad reclama mayor atención y cuidado para el parque ubicado al lado del CAI de la policía. Dice el reportero que el lugar vive en montado y dos columpios que hay allí son insuficientes para los niños. Agrega el reportero que hace llegar estas imágenes, asegurando que los trabajos aún no han sido entregados por el contratista al municipio. Este reportero ciudadano hace llegar este video para mostrar las condiciones de su vivienda tras las vueltes lluvias, reclaman la colaboración y apoyo ciudadano. Hago este video para que por favor me colaboren y vean cómo está mi casa en la forma como estoy viviendo. Se me dañaron todas mis cosas, mi nevera, prácticamente todo, todo se me mojó. Estoy en un estado, qué mejor dicho, impresionante. Desde zona rural de Puerto Wilts, vecino municipio de Barranca Bermeja, se muestran las condiciones del PAE entregado a esta afectada. Es una tristeza que a uno en el colegio le tengan que entregar los huevos pichos que no entregaron la vez pasada a los padres por no haber matriculado. Aquí están estos, mire, vean, llenos de gusanos. Qué porquería, la verdad, qué tristeza. No dijeron esta mañana que habían botado esos huevos allá al río, eso fue pura mentira. Esta reportera denuncia los malos honores que emanan del alcantarillado ubicado al lado de la alcaldía de Barranca Bermeja. Desde acá, un fuerte olor que ya no nos aguantamos. Hay una alcantarilla aquí en el local de la iglesia del comercio, la iglesia católica. Como pueden observar, ya no nos estamos aguantando. Y termina el recorrido del reportero ciudadano con este video desde el barrio Los Pinos, donde se denuncia el abandono de despojos vegetales. Se reclama al vecino donde están el retiro de los mismos. Haga llegar sus denuncias a enlace noticias en la sección reportero ciudadano que serán publicadas oportunamente.